En los próximos 92 días caducarán la mayoría de comprobantes o facturas impresas, lo que afectará a miles de contribuyentes de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez. De entrada, Silvino Alejandro Buenavad Madrigal, nuevo administrador local del Servicio de Administración Tributaria, acepta que no es sencillo brincar de los documentos en papel al esquema electrónico, y menos si es de manera obligatoria. Lo triste aquí es que mucha gente, a pesar de que hemos estado informando por diferentes medios, que debe de ver un esquema de facturación electrónica, no lo ha hecho, se van a dar cuenta hasta que las facturas se le terminen, y no es porque no existe información. Otro inconveniente es que es prácticamente de un año a otro, y que el interesado no muestra interés en cambiar su mecanismo de emisión, porque aún no le representa problema, lo crítico es cuando se le agoten las facturas, va a ser muy delicado. En el momento que una persona física con ingresos por honorarios vea que sus recibos están caducos, intentará regresar con un impresor autorizado, el cual ya no existe, y pues enfrentará el problema de tener que facturar de manera electrónica, de forma inmediata. Reitera que hay contribuyentes que se resisten a emigrar a la e-factura, y advierte que está previsto en la legislación que en 2012 concluya la vigencia de las facturas que se conocían de la imprenta, porque terminan su vigencia el 31 de diciembre. El funcionario habla de un lapso crítico en que los más testarudos facturarán con códigos de barras bidimensional, aunque quizá no identifican que tendrán que usar la firma electrónica avanzada, la famosa FIEL. De agosto a octubre va a haber un pico muy crítico en cuanto a personas que se le termine la caducidad de los comprobantes o se le acaben las facturas. ¿Por qué? Porque va a ser un impacto económico. Si tú no entregas la factura, pues no va a existir el pago. Estamos estimando que al menos unos 12 mil contribuyentes, y estoy hablando en su mayoría de pymes, dice que los tributarios acreedores a sanciones indirectas al no emitir comprobantes y a los que se les exigirán, los mismos que serán acreedores son una multa de entre 12 mil y 27 mil pesos por no entregar justificante. Silvino Alejandro Buenavada alerta que si la conducta infractora sigue, se cerraría el establecimiento en definitiva, y si persiste tras esas dos medidas de apremio, vendría la calificación de un delito fiscal por la falta de expedición de comprobantes. La sanción puede llegar al cierre del establecimiento por tres días consecutivos de parte de la autoridad si hay reincidencias. Hay un desacato por parte del contribuyente que queda tipificado en el mismo código como un delito menor, pero que al fin de cuentas es un delito sancionado con pena corporal. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.